En días pasados, exalumnos del Centro Educativo Rural de la vereda del Rosario, de nuestro municipio, realizaron un encuentro de egresados, actividad que permitió reencontrarse y recordar cientos de historias y anécdotas que allí se vivieron. La iniciativa salió de algunos exalumnos o egresados de la institución educativa, Nuestra Señora del Pilar C, Rural Escuela, El Tronco, en la vereda del Rosario. Esta iniciativa fue sometida a votación o puesta en consideración más bien en una de las asambleas de la Junta de Acción Comunal del año pasado, a finales del año pasado, y desde ahí, mediante la aprobación de la asamblea, empezamos a hacer todo un trabajo y se creó un comité para coordinar todo este proceso. Posteriormente a ello se tuvo algunas reuniones y se establecieron algunas directrices y cómo se iban a realizar las diferentes actividades que tuvimos este día. Para este día se contó con diferentes actividades de integración, donde además se tuvo la participación de familiares y comunidad en general. Realizamos bingos, festival deportivo, también tuvimos la celebración eucarística como primera actividad para iniciar este proceso, o esta festividad que se llevó a cabo este día, hicimos un sancocho para toda la gente, chicharronada, música con artista en vivo de los diferentes géneros musicales, en bingo, en fin, se tuvieron una serie de actividades que nos permitieron integrarnos y lo más importante era reunir como personas que, digamos lo que en mi contexto no conocía que habían sido egresadas o que en algún momento habían estudiado en esta institución educativa. El balance de este primer encuentro fue muy satisfactorio y se espera que a partir de este año se pueda seguir realizando esta integración anualmente y que las personas que quizás este año faltaron puedan asistir a un próximo encuentro. Bueno, el balance de la actividad fue muy positivo. Lo primero fue el apoyo de parte de las instituciones a nivel municipal en que tuvimos, la comunidad obviamente en general, y también agradecerle a más de 15 establecimientos comerciales que nos patrocinaron diferentes anchetas y otros souvenirs para la actividad de este día. Rescatar también el apoyo y el acompañamiento de la comunidad nativa de la región. Resaltar que fue muy importante el acompañamiento que tuvimos de todas las personas que hicieron presente. Acá de Guatapé hubo una gran cantidad de personas, contamos aproximadamente con más de 150 que se desplazaron, que se integraron, que llevaron a sus familias, porque esto fue un encuentro también de familias, porque muchas personas que fueron egresadas o que estudiaron allí en esta institución llevaron a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Entonces, fue un encuentro muy ameno. Y, a ver, algo que queremos es, obviamente, seguir coordinando y organizando si en otros próximos años tenemos la posibilidad de organizar un segundo encuentro donde tengamos mucha más participación. Hay que resaltar que fue una gran participación para hacer el primer encuentro que realizamos, pero queremos convertir este encuentro como en algo donde se vinculen muchas más personas que, por alguna u otra razón, de pronto nos pudieran acompañar en este día.